En las últimas horas, la policía secuestró cerca de 9 kilos de marihuana que eran trasladados en un bolso dentro de un micro de larga distancia con destino a Caleta Olivia. Paró el colectivo manifestando esa inquietud, que arriba del mismo había un bolso que ninguno de los pasajeros hacía cargo de quien era. Cerca de las 4 de la mañana, este colectivo que tenemos de fondo, de la empresa Vía Bariloche, que se dirigía hacia Caleta Olivia, paró aquí, en la sede de la policía vial, porque uno de los asistentes del chofer había encontrado un bolso sospechoso, un bolso que aparentemente tenía droga y que ninguno de los pasajeros podía justificar. Uno de los asistentes que va en el viaje, en los colectivos larga distancia, va el segundo chofer y va un asistente de viaje. El asistente de viaje le llamó la atención la existencia de ese bolso, nos puso en conocimiento y bueno, se comenzó las tareas de rutina con intervención del juzgado federal. La droga ahora fue incautada por la justicia federal y se seguirá la investigación para determinar, primero, la procedencia y, segundo, cuál iba a ser el destino final de esos panes de marihuana. En principio hay ocho panes de marihuana y dos medios panes. No sabemos el peso, pero más o menos andan un kilo. Cada uno tenemos instrucciones de investigar. El doctor Castaño nos da instrucciones de investigar, de continuar la investigación para ver si podemos establecer quién es el dueño de ese bolso o quién haya cargado el bolso dentro del colectivo. En este micro viajaban 20 pasajeros, más los dos choferes y el asistente. Las 23 personas fueron bajadas de este lugar para tomarles declaración en la sede de la policía vial. Son 20 y, bueno, están siendo todos identificados, se le están tomando testimoniales y, bueno, insisto, estamos haciendo averiguaciones, tratando de establecer con la gente de vial la procedencia y el propietario de ese bolso.